Memoria y tipos de memoria. Primero, memoria es tomar conocimiento de algo a través del proceso de atención, guardarlo o almacenarlo, y después, cuando lo deseo, lo necesito o quiero, traerlo al presente, evocar. Y hay memorias que son inconscientes. Usted sabe andar en bicicleta, y no tiene que acordarse cómo se anda en bicicleta. Se sube y anda, no tiene que decir agarro así, agarro de este otro modo. No, anda en auto y es lo mismo. Esa es una memoria inconsciente, se llama memoria implícita. Pero hay otras memorias más conocidas, que son las explícitas. ¿Cuáles son? De dos tipos, la semántica y la episodica. ¿Qué es, doctor, la semántica? Sí, que me acuerdo que París es la capital de Francia. Me acuerdo que es una manzana, eso es semántica. Y episodica, muy importante. ¿Qué es la episodica? Es mi historia vital. ¿Qué hice hoy a la mañana? ¿Qué desayuné hoy a la mañana? ¿Con quién fui al cine ayer a la tarde? ¿Qué hice la semana pasada? Memoria episodica. Es fácil, la palabra lo dice, son los episodios de mi vida. Todas son importantes. Pero, por ejemplo, en algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, una de las primeras memorias que se va perdiendo es la episodica. Usted no se acordaría, entonces, al perder la memoria episodica, qué es lo que hizo ayer u hoy a la mañana. Pero, ojo, a no asustarse, la mayoría de las personas se olvidan dónde pusieron las llaves. Me pasa a mí. Pero, ¿por qué nos olvidamos con frecuencia? Porque no hemos prestado atención. La memoria se evalúa cuando uno presta atención. Porque uno ve un paciente que se olvida las cosas, pero cuando quiere acordarse porque presta atención, entonces se acuerda. Recuerda que la memoria es prestar atención, almacenar y evocar la información. Ahora, si usted, de todos modos, se va dando cuenta que está teniendo episodios de pérdida de memoria, sobre todo, episodica, que hice hoy a la mañana, ayer a la tarde, con quien fui al cine, Bueno, probablemente no sea gran cosa, pero es conveniente que haga la consulta médica. Espero que esto haya resultado de utilidad.